Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos. Saludos amigas y amigos. A continuación presentamos un boletín de noticiario digital a través de la radio 247FM.com con una producción de Franklin Medina. Les informa Luis Alberto Perdomo. Noticiario digital. Jonas Brothers, Rosalía, Nicky Jan y Vicky G actuarán en los 40 Music Awards. Madrid, los 40 Music Awards 2019 reunirán el próximo 8 de noviembre en el Washington Center de Madrid a un nutrido grupo de los artistas del momento, apostando por la diversidad de géneros, sonidos y ritmos. Así, la 14ª edición de los premios contará con las actuaciones de Jonas Brothers, Eva Max, Mabel, Leiva, Vanessa Martín, Amaral, Manuel Carrasco, Rosalía, Atiana, Lola Índigo, Don Patricio de Vérez de Vicio, Taburete, Nicky Jan, Vicky G, Pedro Capó, Sofía Reyes y Anita. Este fue un boletín de noticiario digital a través de la radio 247FM.com con la producción de Franklin Medina. Les informó Luis Alberto Perdomo. Atención estudiantes de comunicación social, periodismo, locutores, abogados, bienes raíces, influencer, youtuber y público en general. 247FM Digital Group pone a tu disposición nuestro moderno estudio audiovisual para grabación y creación de contenido digital. Además, nuestra moderna cabina de radio para la realización y producción del programa de tus sueños. Esta es la oportunidad para darte a conocer. Llama o escríbenos 829-862-2908. WhatsApp disponible 247FM Digital Group. Bienvenidos a la era digital. Al descargar nuestra app, 247 TV Network, te damos un 15% de descuento.